Valle Dupar disfrutó de la mejor fiesta de moto, velocidad, que reunió a más de 4.000 personas en un circuito callejero que tuvo como escenario los alrededores del Monumento de los Poporos. En medio de aplausos de admiración como reconocimiento a la calidad competitiva de cada uno de los pilotos, el certamen de alto cilindraje reunió a más de 4.000 personas en el circuito callejero que tuvo como escenario los alrededores del Monumento de los Poporos. El certamen organizado por la Liga de Motociclismo del Cesar con el apoyo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valle Dupar convocó a los mejores exponentes en la velocidad en un deporte lleno de adrenalina pura. Vengo a la ciudad de Ocaña con el número 371, primero que todo pues también felicitar al Inder y a la alcaldía de Valle Dupar por este gran evento, a Juan José por siempre estar al pendiente y al margen del motociclismo del Cesar y pues muchas gracias por la invitación, gracias también a la gente que nos ha acogido muy bien y nada, esperamos volver. De nuevo la capital del Cesar fue epicentro de los mejores eventos deportivos que permiten fortalecer su plataforma deportiva, turística y económica como base de la reactivación integral y social proyectada por la administración municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González. En las categorías 115 infantil, expertos y novatos, 150 y 200 expertos y novatos, infantil racer e infantil no racer, además de 204 tiempos y libre supermoto, la primera válida departamental de motovelocidad tuvo en competencia a pilotos de Valle Dupar, Codasi, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Aguachica, San Martín, San Alberto, Cucuta, Ocaña, Manizales, Ibagué, Barranquilla y Santa Marta. Estamos en un gran evento aquí en Valle Dupar, donde hubo excelente organización, gracias a Inder, gracias a la Liga de Motociclismo, estamos mostrándoles a Valle Dupar que hay cultura, que existen otros deportes más que el fútbol, que el baloncesto, que son excelentes y que a muchas personas como los que vemos aquí alrededor nos atraen, nos gustan y eso es lo que buscamos, que el pueblo vallenato vea otras alternativas, que nos vean a nosotros como un deporte en potencia porque aquí lo que hay es talento y gracias a Inder que nos ha apoyado con toda esta organización, que lindo que ha salido todo, gracias, gracias, muchas gracias les doy. Los ganadores fueron en 115 TM Experto, Yajamit Cañizares, en 115 TM Novatos, Nicolás Romero, en 115 Novatos Inicio, Nicolás Romero, en 150 centímetros cúbicos expertos, Yajamit Cañizares, en 150 centímetros cúbicos novatos, Kevin González, en 200 centímetros cúbicos expertos, Yajamit Cañizares, en 200 centímetros cúbicos novatos, Carlos Bayona, en 224 T Scooter, Carlos Piñeres, infantil, 82 tiempos, 110 cuatro tiempos, no Razer, Esteban Ropero, en 115 TM Master, Carlos Quintero, 115 TM Infantil, Juan Moscoso, y 150 centímetros cúbicos infantil, Inicio Salomé Hernández. Alarmas con sensor de proximidad, Doble vista, sencilla, todas, con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.